Yo te decía a un canto que iba hasta acá, por eso es que era lo de tu canta vos, mira, para que vean, de aquí a acá, ok? Entonces, yo a la que quedé estudiando en Estados Unidos y estaba en las novelas en su acuerdo y me llaman para hacer novelas, entonces yo siempre era la mala, porque las buenas eran, dice, que era la bonita, y yo siempre era la mala, yo era la mala prostituta, yo siempre he sido la prostituta en todo lo que yo hago, yo no sé por qué, pero siempre he sido la prostituta que se convierte en buena, o reina que se convierte en prostituta, pero siempre, toda la vida, el estigma de la prostitución me ha perseguido por todas partes, entonces mi papá, que era un gran director de actor aquí en Puerto Rico, me había parado, y me dice, mira, ¿ustedes saben lo que me da por qué? ¿Qué es una actriz? ¿No me dio? ¿Qué es eso? La mataste. La mataste. Lo está viviendo un cóndor en Miami, la de gracia aquí le echaron como el ojo, y se ¿Verdad? El papi viene acá y está en… Que tal amatoria todo el día. Ella, ella… Bueno. El jueves se ven en el hospital. El jueves se ven en el hospital. ¿Quién es la persona? ¿De verdad? Sí. Ay, bendita. Mi previsión. ¿De verdad? No, pero que es un pochillero. Oye, él sabe que él sabe el chisme, él sabe el disco, que esto es dejado que nadie. Porque aquí está todo. Bueno, entonces el que me dice a él, tiene como 150 años. No lo sabe. Entonces, él no le dice a mi papá, en aquel entonces le dice, si yo te la ganaría a Mariana, quizás deba de ser prostituta mala y podía ser de buena. Entonces mi papá le dice y le dice, vamos a ver, si tú estás todavía tengo un complejo de tu casa, así que no, vamos a ver. Entonces le ha dicho mi papá, yo tengo un cirugano plástico maravilloso que es el que me pudo a mí. ¿Qué en aquel entonces yo debería haberla visto? Porque claro, yo tenía 21 años que lo voy a saber yo, ahora la veo y entiendo, porque la boca de Ofelia es el libro que tiene unos dientitos aquí, ¿me entiendas? Las sedas de Ofelia la van por el pueblo, o sea, de mamá, antes vencimos años bien extraño. Esta fue un novino, pero este no está en el fuego, papá, Dios, se fue. Ok, entonces yo le digo, ¿está bien? Pues lo pensaba. Él le dijo, no, es un cirugano maravilloso. De hecho, ¿a quién le han hecho aquí una ciruganía de la nariz? Tú te la hiciste. De la persona que se rinde, pero tú te la hiciste mucho después que yo. Hace siete meses nomás. Siete meses de abonía. Porque mira cómo te pasa. Por ejemplo, cabería en mi nariz. Ellos tienen que tumbarte el hueso este que tiene aquí, y tú no lo tumbas. Te cañas al ronazo con martillo. No es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira. Exacto. ¿A ti tú lo hiciste? Sí. Y, ok. Es una cosa horrible. ¿Verdad que es horrible? Ok. Entonces, mira lo que pasa. Los pedrones no hicieron, no ponían anestesia mineral. Te daban. Te daban una cosa que te invogaban. Un deber. Hacer. Cuando yo tenía como tres años. Hacer, hacer como trinadas la idea, ¿verdad? La implants. ¿Quieres. El 43, ¿qué pasó? Sé que no me he nacido en el 43, ¿eh? ¿No te voy a a colocar en un más en desgraciado que a ti, ¡dejame! ¡Ay, Dios te sucio! Yo te siento que sin el 43. ¿Qué le pasa? Como ahí está la galleta bien duro. No me frené 43 horas antes, pues. Pero el problema es que te ponían un demero y yo no quería la anestesia bien. O sea, para yo hacerme algo en un diente, que tenga anestesia, pero si hay lentita, ponme mucho anestesia porque no me quiero anestesia. Bueno, la última dentita que fui me puso anestesia por toda la tarde, terminé con aquella dos días, me mandaba por la pedra. ¡Ella es la de mama! Es horrible. Pero me puso el caí de mi adolescente. ¿Tú sabes qué? Te acuerdan en una camilla, llamando en las manos, te responden en el demero y te quedo vestida en bobado. Pero, como a la mitad de la operación, me despierto, hago los ojos, porque lo que yo estoy oyendo es esto. ¡Cam! ¡Cam! Porque tú estás conectado. Y lo que yo veo es ¡Cam! 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 Y entonces yo veo ¡Je! 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 Porque te mantillan y entonces te rapan para formar la nariz. ¡Ay, que estás sonando! Entonces, yo hago eso, me despierto y hago lo suelto. Cuando uno se despierta que está con una anestesia, que te explica que es ubicado. Y entonces hago suelto. Y cuando miro para el frente, lo que veo es a un hombre que viene con un martillo y romperme la cara. ¿Y qué es lo que me dijo mi papá? A mí mi papá me dijo, un hombre te viene a atacar, tú levantas la perilla, le metes una pata en el vuelo y de ahí lo destruyes. Yo tengo las manos en el brazo, lo tengo, las piernas en el brazo. Y cuando me iba a meter la sopa del martillo y yo romperme la cara, en mi sueño, lo hago así, le meto a atacar, luego dejó el martillo, dejó el martillo, me dijo, se acabó el trinelado de la panilla, voy a echarla. Y entonces me quedé, con un tanto de noche a la fe y luego la paro y así se quedaron allí, porque fue una guanilla después, la casa, las cosas. Después me dijeron, quiero el martillo de la nenao. Se quedé siendo deportivo para el resto de mi vida. ¡No me agrega ya! Pero ¿sabes qué? Analizando lo que dice mi prima Lili, puede haber sido peor.